Vengo ante este pleno para exponer ante los senadores y senadoras del pueblo de México la extraordinaria oportunidad que ha llegado hoy a este pleno gracias a la intervención de la senadora Lilia Margarita, y a todos los senadores y senadoras que concurrieron en la gran oportunidad de que con esta iniciativa que adiciona una fracción novena bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, tendremos claramente logrado el objetivo general de promover la donación de sangre altruista, logrando en coordinación con el gobierno federal y las secretarías de Educación Pública y de todas las entidades federativas que se incluya la misma en los libros de texto gratuito. Senadoras, senadores, nosotros no podemos evaluar ese gran ejercicio de la donación de la sangre hasta que no la necesitamos. Hace 12 años tuve un accidente carretero con mi familia, un sobrino, un hermano y su servidora sobrevivimos gracias a que alguien donó su sangre y estaba en el lugar donde se llegó a necesitar. La sangre en verdad salva vidas, es una cuestión de humanidad profunda y que esta oportunidad la tengamos hoy todos nosotros para que los niños y las niñas de todo el país sepan en el contexto de su humanidad y de su formación moral y educativa la importancia de donar sangre para salvar las vidas de otros. Invito a los senadores y senadoras presentes el día de hoy que vayamos juntos a votar el presente dictamen. Gracias. Gracias.